Este segmento es presentado por... Glitaxis. Deja que comiencen los buenos tiempos. 305-546-3197. Bien, continuamos con más de la mañana a través de BTV. Y vamos a continuar buscando información para todos ustedes. Antes de seguir leyendo otros titulares de la prensa venezolana y de otras partes del mundo, les comentamos noticia relativamente reciente porque el presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, dijo en el día de hoy que la Unión Europea tiene supuestamente una posición anti-venezolana, anti-bolivariana, fue lo que dijo el presidente Maduro. Y dijo que la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, está parcializada por la ultraderecha de Venezuela. Eso es lo que dice, por supuesto, Nicolás Maduro. Vamos a revisar a continuación lo que nos presenta también el diario 2001, otro de los más importantes diarios de circulación en Venezuela. La principal información, elevados costos en salud devoran las pólizas de HCM. Las coberturas de la gran mayoría de los seguros son irrisorias frente a la hiperinflación y la devaluación. Corredores reportan caída en sus ventas de más de la mitad. Una alternativa rendidora es contratar en dólares, pero apenas lo puede hacer el 10% de la población. Incluso hay muchas personas en Venezuela que han decidido no seguir buscando pólizas de seguro porque les resulta muy costoso y al final, pues cuando necesitan de un seguro, no se los cubren del todo. Así que han buscado otras opciones. Por eso lo que plantea el diario 2001, pues definitivamente está muy, muy, muy bien planteado. Seguimos. Venezuela aprieta aún más el alicate con Panamá. El gobierno, como ya comentábamos antes, sumará un nuevo lote de empresas del Istmo, castigadas a la lista de 46, anunciada con anterioridad. También se congelan cuentas de varias compañías de la nación centroamericana. En otras notas, leemos, Estados Unidos dará visa especial para varados por vuelos. Información que también, por cierto, está en los diferentes, está en el trending del día de hoy en las redes sociales, tomando en cuenta de que la embajada de Estados Unidos dijo que va a ayudar de alguna manera a aquellas personas que se encuentran varadas en Panamá, una especie de visa de tránsito temporal para poder salir de Panamá, ya que no pueden llegar directamente a Venezuela a raíz de este conflicto que hay entre Venezuela y Panamá. La embajada norteamericana en Caracas explicó que quieren atender la crisis por suspensión de rutas con los países vecinos. Otras notas importantes en materia internacional soplan vientos de guerra entre gringos y rusos. Lo comentábamos antes cuando leíamos otros titulares. Washington y Moscú suben el tono por conflicto en Siria. Y la gráfica principal, vemos al rey cristiano Ronaldo. Como leemos allí, en pleno descuento, Cristiano anotó un milagroso y polémico penal para el Real Madrid contra la Juventus, que le aseguró el pase a semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Y de esta forma, Ronaldo, pues, evitó un vía crucis con un posible alargue del partido y una definición de pena máxima. Bueno, Ronaldo se mantiene en muy buena forma, como todos podemos observar. Es de esa forma que tú dices, bueno, ese pan no es que está todo el día, está todo el día entrenando a Cristiano Ronaldo. Bueno, seguimos con otros titulares importantes. Últimas noticias, por supuesto, últimas noticias, siempre con su manera muy particular, bien directa de manejar las noticias. Congelan más cuentas de Panamá, así lo plantea lo que ha ocurrido con este conflicto entre Venezuela y Panamá. El gobierno bloqueó cuentas de empresas relacionadas a mafias de corrupción, directamente van con este tipo de descripciones. Hemos dicho que si es por las buenas estamos dispuestos a hablar, dijo Tarekara Isami, vicepresidente de la República de Venezuela, sobre la escalada de este conflicto entre las dos naciones latinoamericanas. Otras notas importantes, recuerden que ayer, ayer fue 11 de abril y se recordó el suceso, o se recordaron los sucesos de ese día, y ahí teníamos esta fotografía que decía que en Puente Ayaguno también hubo una celebración, o mejor dicho, recordaron los sucesos del mes de abril. Me imagino que para mañana habrá otros, porque para ellos, es decir, para el gobierno y para sus seguidores, fue más importante lo ocurrido el 13 que el 11. Recuerden que para ellos todo 11 tiene su 13. Entonces, seguramente para el día de mañana habrá otras actividades. Otras informaciones. A Reaza, en Bruselas, se exigió respeto a la Unión Europea, la ministro rectificó, el ministro instó a Federica Mogherini a mantener relaciones de cooperación. Y el CNE, el Consejo Nacional Electoral, reinstala centros de votación mudados, las mesas reubicadas por hechos de violencia vuelven a sus lugares originales. La gráfica principal que vemos allí tiene que ver con los comandos socialistas. Esto fue en el Parque Miranda, ayer el partido de gobierno juramentó a un comando estadal de campaña, Simón Bolívar, con miras a las elecciones del 20 de mayo. Miras que, elecciones, perdón, que por supuesto sabemos que están en veremos y que han sido criticadas por diferentes gobiernos en el mundo entero. Ocho diputados opositores abandonan a la MUD. Sí, abandonan a la MUD. Ocho diputados que pasarían a las filas de un partido que está dirigido por Leocenis García. Y en materia internacional leemos allí, trasladan a Lula para acallar nuestras muestras de solidaridad. Eso es lo que dice, repito, a Últimas Noticias. Recuerden que Últimas Noticias siempre ha manejado las informaciones desde hace algunos años a favor del gobierno y de todos los seguidores del actual gobierno de Nicolás Maduro. Los movimientos sociales y políticos protestaron ayer por la intención de la Policía Federal de llevarse al expresidente a otro recinto carcelario. Vamos con el diario ABC de España. Ahí vemos a este tema, el escándalo de los Eres. Griñán se esconde tras sus subordinados. Qué buena foto, por cierto, ¿no? El hecho de poder jugar con esta palabra y esconderse allí, Griñán. Bueno, seguimos leyendo lo que nos dice esta primera página, esta portada, consejero de Hacienda, en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se sigue el juicio por los Eres. El consejero y luego presidente de la Junta de Andalucía, en pleno fraude masivo de 855 millones, alega en su defensa ante el juez que no conocía exactamente lo que estaba ocurriendo, lo que ocurría. Parte de lo que nos presenta, entonces, esta portada de ABC de España. Seguimos ahora con el Mercurio. Nos leemos la primera página del Mercurio. Papa convoca a todos los obispos chilenos a Roma para restablecer confianza en la Iglesia. El sumo pontífice reconoce graves equivocaciones por falta de información veraz y equilibrada. Anuncia que se adoptarán medidas de corto, mediano y largo plazo para recuperar la comunión eclesial en Chile. Entrega las conclusiones de la misión especial a Chile, por supuesto, y sugiere poner a la Iglesia de ese país en estado de oración. Otras informaciones. Trump eleva al extremo o al extremo la tensión con Rusia tras anunciar que lanzará misiles sobre Siria. También leemos alcaldes de las Condes y Vitacura se muestran llanos a compartir uso de terreno en la ribera sur del río Mopocho. Una información de sucesos. Mueren 257 personas al estrellarse avión militar argelino. El piloto evitó caer sobre una zona poblada. Pocos minutos después de haber despegado la base militar de Argel, este avión de fabricación rusa se precipitó al vacío causando la muerte de 247 personas que eran pasajeras o los pasajeros y 10 miembros de la tripulación que se eleva, por lo tanto, a 257 personas que mueren en esta tragedia aérea. Una nueva tragedia aérea. Bien, amigas y amigos, son las noticias que hay por el momento. Vamos a seguir indagando en ellas. Vamos a tratar de también conseguir de alguna forma lo que está pasando con lo que significa esta inflación de la cual comentábamos hace rato en Venezuela. La Asamblea Nacional habla de un 408% de incremento en tan solo un mes. Vamos a ver qué ocurre a nivel anual. Se habla hasta de 9.000% esa inflación. Sobre este tema estaremos hablando más adelante. y, por supuesto, las consecuencias que pudiera haber de la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Una pequeña pausa y en breve seguimos con más. Este segmento fue una presentación de... Gli Taxes. Deja que comiencen los buenos tiempos. 305-546-3197. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!